Bueno pues los voy a contar una historia Hagan de cuenta que hace como dos semanas Conocí a una muchacha de Nueva Zelanda Aquí en Guanajuato Que estaba bien pinchal Venía con Aline Un árabe que también ya conocía Nos habíamos mandado mensajes El chiste es que Estuvimos aquí en Guanajuato Y nos la pasamos así muy muy chido Desde que la conocí Todo estuvo muy chido Tan chido que dijimos que por qué no éramos novios por un día Si así Como se escucha por un día Dije Que puede pasar Bueno Pues nos llevamos muy bien y toda la cosa La verdad es que por qué Por qué se los digo primero así Porque Aline subió el video Donde salía con ella Y lo empezaron a criticar mucho Porque según que le habíamos dado de tomar Y que Bueno El chiste Después el video lo subió Nicolás Y cuando lo subió Nicolás Tuvo una mejor aceptación Porque pues ya lo subió directamente La persona responsable de Obviamente de tomar Porque la gente piensa Que nosotros le dimos de tomarse Como por darle nada más Cuando sabemos que Nicolás es una alcohólica Igual que yo Por eso me cayó bien Bueno El chiste es que Nos llevamos muy bien Nos divertimos muchísimo ese día La verdad Fue una noche muy divertida Muy buena Tanto que Que le dije Que por qué no Continuamos con esto Y fuéramos novios Por una semana Y que si quería Que Si quería ir con nosotros A Cancún Eh pues me dijo que sí Pero bueno Me dijo que sí Y pues Pues así terminó Nos fuimos a Cancún Estuvo bien chido La verdad es que Estuvo muy chido En Cancún Bueno Nos fuimos a Cancún Playa del Carmen Playa del Carmen Nos fuimos a Cozumén Allá una amiga Nos consiguió Un catamalar No es catamalar ¿Cómo se llama? Triqui ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Catamalar? ¿Cómo? Catamalar Catamalar O catamarán 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 No sé Catamarán Pero siempre le he pronunciado Catamarán 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 No sé Pero siempre le he pronunciado mal Desde que Desde que Desde que me dejaron su nombre El chiste es que Bueno la verdad No la pasamos muy chido Voy a subir primero Este video de Guanajuato Después voy a subir el otro Las críticas Pues bueno Ya me acostumbré A la pinche gente Que no se la pasa a criticar Y todo eso La gente que no tiene vida Y todo Porque les digo Cuando subió el video Alin Que es el árabe Búsquenlo Se llama Un árabe en México Cuando lo subió Recibió muchísimos comentarios Malos tanto Que bajó el video Yo le dije Wey ¿Para qué lo bajas? Yo wey Que la gente Me está diciendo cosas Le dije wey Pero si Pero si no te dice cosas En la persona Que se supone Que debería ser Como la afectada Que sería Nicola Pues tú ¿De qué te fijas? Wey La que te mira Es el cosa Es ella Y si ella no te dice cosas La gente Bueno El chiste es que Pues Nicola está muy feliz La verdad Fue Una muy buena novia Por una semana Nos la pasamos muy bien Nos divertimos mucho Qué buen pedo O sea Cómo pensar Que va a funcionar Una relación De una semana O sea Cuando hay personas Que llevan años Y así De novios Y todo Pero fíjense Que eso de la relación De una semana Pues me gustó Me gustó Porque Es como si ya te conocieras De más tiempo Pero Nada más por una semana Si funciona Renovas el contrato Si no Pues ahí la dejas Estuvo chido Divertido La verdad Bueno El chiste es que Pues Aquí les voy a dejar El video De buena falta Para que no me digan cosas Pues Es borracha Así que Bueno Les voy a dejar aquí la historia Va Y esta relación De novios Por una semana Empieza Así Le haría así Pero Como no tengo un tripié Bueno No es un tripié Es una cosa así Si le hago así Se va a caer Y se va a quebrar El caldo Y no voy a hacer videos Así que mejor Nada más así Ahí Ya voy ¿Cómo se va a hacer? A esta no le puedo decir Vente chiquita Porque me pone una p***tiza Wey No, mando ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde eres? 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 No, de Zilanda La neta La neta La neta Nos vemos bien Mira Decían que La novia de Luisito Estaba más alta Así Mira Para que me bajen Los conflays A ver Levanta las manos De arriba Para que me bajen Los conflays De arriba La neta La neta Si está un poquito Alta Pero Un poquito Nomás de 89 ¿Eso es chaparro? ¿Sí o qué? No, no, no Tú eres la alta No, no, no No, no Chaparro Esto es normal Aquí Esto es normal Aquí tú eres la alta La neta Ay, sí Tú eres Tú eres normal Sí Sí, por supuesto Sí Yo voy a decirles Voy a decirles Yo no soy chaparro Mi novia es alta Es una madresota Sí, no Se pasó de la anza Tengo que A esto no le puedo decir Vente chiquita Porque no No se enoje No No, no, no Bueno Sí, eso es mejor ¿Sí? Sí, es mejor Así Así Es mejor A ver Sí Ahí está Así Así nos vemos Casi Casi del tamaño Pero bueno El tamaño no importa Bueno, aquí sí Porque sí se ve medio feo ¿Sabes cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? La jerafita ¿Por qué le dirán así, güey? ¿Por qué? No sé A ver Checa, a ver Checame hasta dónde va la estudiantina A ver, checame hasta dónde va la estudiantina Alcanza a ver Entre la gente Ni modo que Ese es mucho poco No, no, güey Ni modo Ni modo que se me pierdan los conciertos Ya, ya, ya no voy a decir nada Ni modo que se me pierdan los conciertos Me está convenciendo, eh La verdad, sí me está convenciendo Pero Voy a ver qué No sé, no estoy seguro Hijo Que me diga Cárgame Cárgame ¿Cuántos pesos? ¿Pesos? 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 Oh, um... ¿85? ¿85 kilómetros? ¿2? ¿3? No, también no, güey ¿A poco no debe haber una impresionante? ¿De veras? A la altura de las circunstancias ¿De dónde vamos o qué? Vamos Vamos a caminar de aquí No más toda la larga Pásale, güey Pásale, por ahí Se tiene que meter ¡Ah, espérate, espérate! ¡No! Tú, agáchate Tú sí pegas ahí ¡No, m***! ¡Sí pega, güey! ¡Sí pega! ¡Por ahí no cabe, güey! ¡No! ¡Pásale! La grapita va a pasar de aquí ¡No! ¿Te gustó tu regalo? Sí, me gusta ¡Ya, me encanta! Güey, levanten más de esa madre ¡Vántalo! ¿Dónde está caída? ¿Alguien puede ser de ayuda? ¿Por? ¿Algúame? ¡Ay, gracias! ¿Te ayudas? Sí, se pone a ayudar, hijo ¡Ay, gracias! ¡Muy difícil, muy difícil! Y en Nueva Zelanda, ¿a qué dices que te dedicas? ¡Ja, ja, ja, qué emoción! ¡Ay, soy una mecánica de maquinaria pesada! ¡Ah, yo era mecánico de motos! ¡Sí! ¡No, mecánica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero de motos chiquitas! ¡Chiquitas! O sea, las motos eran chiquitas No, no La maquinaria es de 800 toneladas ¿Sí? ¿Tan? Sí, toneladas ¿Cómo se dice? Toneladas Toneladas, sí, 800 Sí, así no te puedo decir Tengo que... Ahí no le puedo decir Vente para acá, chiquita Porque creo que no se vería bien Hasta la vista, baby ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera, chiquita! ¡Te vas a pegar, no? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! No, no ¡Cuidado, cuidado! ¡Ten cuidado! Mira, tú estás muy grandota Vamos a ver si aguantas ¿Pero es para mí o qué? Todo es para ti Échale Sí Se ve que sí te cabe todo eso Pues ya casi se los acaba ¿Sabes cuál es el miedo que tengo? Si te caes ¿Cómo p***es te voy a cargar? ¡No, hombre! ¿Cuándo chingados? Ten cuidado aquí Porque aquí te van a poner un p***azo, güey Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado ¡Ah! Espérate, tú no pasas ¡No manches! No, que se aguantaba ¡Ay! Les dije que ¡Cómo! Les dije que no era el cuerpo Les dije, güey, güey Casi pega arriba, güey Les dije, les dije No, que se aguantaba Dijo, ella dijo ¡Ay, es que se aguanto tomando alcohol! Y mira nomás Mira, me dijiste que se aguantaba tomando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amigo? ¿Dónde? No, no manches La neta no aguanta como dijo, güey Es de p***o Cuertesote, mira Nomás le tengo miedo a algo Que se me caiga, güey Porque la neta Cargarla Mira Si se me cae No la cargo, güey Neta 100 kilos 100 kilos No los levanto, güey No Ok Ok Me está ahogando, señor ¡Me está ahogando, güey! Mira, vámonos, pues ¿Qué? Vámonos Ok, listo Mi chiquita Sí Eso es mi chaparro ¡Me encanta! Tú eres mi favorito chaparro Por supuesto Ay no No, 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 no No lo vuelvo a hacer, en serio Porque el día de hoy Tú eres mi chaparro Favorito Mi favorito Nico Déjame le recorro la sienta Ay, gracias Déjame le recorro la sienta ¿Qué? 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 Sí, cabrón Híjole Se acabó un tri de la sienta hasta atrás ¿Qué necesitas? No, mames El asiento Necesitas más atrás ¿Y por qué? Yo recorro No No le va Güey Qué p*** patatas, güey Ya me asusté, güey Ya me asusté A ver No mames Ya me asustó, güey Güey Esas p*** patatas, güey Güey, ¿saben qué, güey? Llévesela No Es de que tú la orquesta La orquesta A ti Güey, le queda hasta No manches Se pasó de lanza, güey Sí Ven esto El asiento está hasta atrás Ven que no voy a caber a ti No Aga esto